de provincia, les transmití la inquietud, logré una entrevista que tuvieron con el ministro en el aeropuerto, hacía las apuradas, pero el ministro logré que los reciba, y hablamos de esto, bueno, que si hay problemas para que las empresas cobren los certificados de obra, porque no los pueden cobrar, no se los pagan, entonces bueno, por lo menos para ustedes que estaban, había una ola de despidos de 60 días, que les puedan dar alguna ayuda económica para hasta cuando, hasta tanto las empresas vuelvan a poder tomarlos, bueno, hicimos todas las gestiones, y bueno, recién acabo de hablar con el secretario de Hacienda, me dice que a partir de mediodía están listos los cheques de los que estaban en el listado que ustedes nos pasaron, que van a partir de mediodía a cobrarlos ahí a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad, o sea, esto es plata que no es de la Municipalidad, son fondos que conseguimos de provincia, no son fondos municipales porque no los tenemos, hicimos todo lo posible para que venga una ayuda hasta tanto, lo vemos, que las obras retomen, yo como aparte vengo del mismo sector de ustedes, del sector de la construcción, a mí lo que me gusta es ver empresas trabajando, ver que funcione, está complicadísimo, está realmente muy muy complicado, la crisis de la provincia es muy grande, entonces, bueno, tiene dificultades por todos lados, y esto repercute en las obras, y más que la obra a mí lo que me preocupa es los puestos de trabajo que ustedes tienen, así que yo conseguí este estudio, no es que me quedo cruzado de brazos, seguimos peleando por la ampliación del hospital, por la planta de líquidos cloacales, los módulos carcelarios y otras obras que ya estaban en marcha y que se están paralizando, y espero, bueno, esperemos que pase lo antes posible esta crisis y que puedan, este, podamos tener gente trabajando. En Buenos Aires estoy peleando por el tema que ya está casi lista para adjudicar, me dicen que esta semana estarían adjudicando la obra del aeropuerto, es una obra de 4.000 metros cuadrados, es una obra grande, porque los que conozcan el aeropuerto es el edificio que tiene el aeropuerto y otro tanto más, más toda la parte donde hoy está la torre de control y todo eso, todo eso vuela, se hace todo nuevo, es una obra grande, realmente importante, son 470 millones de pesos de inversión, y eso, bueno, estamos peleando para que eso salga lo antes posible, estuve con el arquitecto que hizo el proyecto, que va a supervisar arriba la obra, no tienen previsto.